Hola, ¿tienes sonidos de alarma bajos en tu iPhone? No te preocupes, hoy te voy a mostrar algunos consejos y trucos rápidos que aumentarán los sonidos de alarma en un 110%. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Elige una música o canción con graves altos. Abre la aplicación del reloj. Pulsa más. Toca sonido. Toca elegir una canción. Si tienes una canción con graves altos, selecciona la canción y puedes abrir la tienda de tonos o puedes desplazarte hacia abajo y encontrar sonidos de alta frecuencia. Solo asegúrese de que no estás seleccionando ninguno. Solución 2. Cambiar el ecualizador de sonidos. Abra configuración. Desplácese hacia abajo. Pulse música. Pulse EQ. Seleccionando rock o refuerzo vocal. Solución 3. Equilibrar el altavoz de audio. Abra configuración. Desplácese hacia abajo. Pulse accesibilidad. Desplácese hacia abajo. Pulse audio y visual. Desplácese hacia abajo. Asegúrese de que el icono redondo está en el centro. Si no está en el medio, tendrá sonidos bajos en tu iPhone. Solución 4. Dar restablecer todos los ajustes. Ir a ajustes. Desplácese hacia abajo. Toque general. Desplácese hacia abajo. Toque transferido. Restablecer. Toque restablecer todos los ajustes siguiendo estos pasos. Usted puede aumentar el volumen del sonido de la alarma en su iPhone y asegurarse de que es lo suficientemente fuerte como para despertarte con eficacia. ¿Qué es lo suficientemente fuerte como para despertarte con eficacia? Gracias.